Hola, soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal, le des clic en la campanita y compartas estos videos. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que está apareciendo en la caja de descripción o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Tauro, en el mensaje de los ángeles te dicen estos maravillosos seres que ha llegado el momento de poner un punto medio en tu vida, ni muy alegre, ni muy triste, ni mucho trabajo, ni mucho descanso. Todo tiene que estar equilibrado, equitativamente. A todo le tienes que dar el sentido indicado, el tiempo necesario para poderlo desarrollar, para poderlo llevar a cabo, para poderlo disfrutar, incluso para poder digerir todas y cada una de las emociones que entran a tu mente, cuerpo y espíritu. Te dicen estos bellos ángeles que todos los sueños que tú tienes, todas esas metas e ilusiones se van a ver manifestadas en tu vida. Vas a poder disfrutar de todo eso que tú has venido soñando. Se va a lograr, se va a dar. Pero necesitas empezar a poner ese equilibrio físico, mental y espiritual en tu vida para esta semana, signo de Tauro. En el amor, signo de Tauro, nos dice el universo que vienen cambios impresionantes en tus estados de ánimo. Hoy vas a ver las oportunidades amorosas en tu vida de una manera diferente, de una manera más consciente. Así que disfruta esta nueva relación que está empezando en tu vida. Disfrútala desde el centro de las emociones de amor, comprensión, tolerancia, respeto. No cometas los mismos errores que venías cometiendo en relaciones pasadas. Hoy hay un cambio desde tu interior. Hay un cambio de tu energía. Así que únicamente disfruta. Deja que este cambio se vaya mostrando, que este cambio vaya haciendo. Grandes satisfacciones en tu vida. Si tú ya te encuentras en una relación de matrimonio, unión libre, compartiendo el hogar con alguna persona, deja que esta guía divina te lleve a solucionar todos y cada uno de los conflictos que existen dentro de tu relación. Esta guía divina es tu ángel de la guarda. ¿Cómo lo puedes contactar? ¿Cómo puedes tener ese acercamiento con tu ángel? Si estás viviendo en una relación que está muy a gusto, muy contenta, disfrútala. No hay nada más que hacer, más que disfrutar y dejar que esa guía divina siga llenando de amor, comprensión, tolerancia y respeto tu matrimonio o tu unión. Si estás en una relación en la cual te está costando un poquito de trabajo entablar una comunicación, entablar, pues dar un paso siguiente, pues únicamente pídele a esta guía divina, a este ser superior, a este ser angelical, que sea él quien te lleve por los caminos del amor indicado. Si estás soltero o soltera, únicamente te dice que para esta semana entres en un estado de conciencia, tomes conciencia de quién eres, qué quieres y cómo es lo que tú quieres, qué es lo que estás dispuesto a dar en una nueva relación y también qué es lo que esperas de esa nueva relación. No des un paso si no estás seguro o segura de lo que realmente quieres o de quién eres en esta maravillosa semana, signo de Tauro. En el dinero, signo de Tauro, nos dice el universo que ha llegado la semana del éxito. Tú vienes saliendo de una energía negativa, esa energía la semana pasada te trajo conflictos con tus trabajadores o en el área laboral con tus compañeros. Esta semana es todo lo contrario, te sientes radiante, vigorizante, con mucha energía y mucha potencia para conquistar el negocio, el mundo laboral o cualquier sueño de éxito y prosperidad que tú tienes. Te dice el universo que esta semana te invita a que realices algún cambio, alguna inversión por muy pequeña que tú creas que sea en tu negocio. Vas a ver cómo eso le va a dar una vida diferente, le va a dar una energía de mayor éxito, de mayor prosperidad. La gente que entra a tu negocio se va a sentir plena, pleno. Entonces es una muy buena semana, Tauro, para que empieces desde la energía del éxito y la prosperidad. Si estás en algún trabajo también es muy buen momento para que te postules, para que dejes que lleguen esos cambios hacia mejores puestos o mejores oportunidades. Yo te invito a que este domingo te bañes con agua de canela, con un poquitito de miel, para que sientas ese frescor de la energía de éxito y de prosperidad, para que iniciando la semana, el día lunes, estés con toda esa maravillosa energía. Aquí tienes una persona que en el ámbito laboral o en el negocio te está guiando, te está sugiriendo alguna inversión, te está sugiriendo algún cambio de puesto. Hazle caso a esta persona, te va a llevar al éxito. Es una persona que sabe de lo que te está hablando y sabe por qué te lo está diciendo. En tu suerte para esta semana, signo de Tauro, te dice el universo que el color que te va a llevar a ese éxito, prosperidad, a esa dualidad, a ese equilibrio, es el color verde en cualquiera de sus tonalidades. Tu día de la suerte es el miércoles y tu número específico es el once. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal que traigo para ti desde la energía de lanza de luz. Te invito a que comentes qué ha pasado en tu vida a partir de que escuchaste este maravilloso horóscopo, si has seguido las sugerencias que se te han dado, cómo te han funcionado. Y bueno, recuerda que soy Uriel y te saludo desde la energía de lanza de luz. Hasta la próxima.